debe quedarse inamovible en México, el lugar al que pertenece, no solo para su cuidado y mantenimiento de turistas. ¡Suscríbete al canal! Además de cómo llega a México el arte urbano y sus primeras pintas. No te vayas y quédate con nuestros grandiosos invitados aquí en Generación H. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Me da toda la emoción trocar el tema que vamos a tener porque como ya escucharon, entender y poder apreciar y conocer la expresión artística, visual, street art particularmente. Y cómo los jóvenes hoy están involucrados, particularmente también en nuestro país, haciéndolo al respecto. Es súper interesante. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales y están a sus órdenes para la conversación. Queremos conocer cuáles son los temas que quieren ver aquí en el programa, a quiénes debemos invitar y qué preguntas tienen y cuáles son las inquietudes que tengan al respecto. Y como siempre les recuerdo, Heraldo se encuentra también en radio, no transmitiendo nuestro programa en este momento, pero pueden sintonizar su programación en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México y en el 100.3 en Guadalajara. De verdad los invito a que le den una oportunidad y conozcan la programación de Heraldo Radio, por supuesto, concluyendo este H programa. Y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV y esta es una edición más, por supuesto, de Generación H. Y déjenme presumirles y darles la bienvenida a mis invitados e invitada y agradecerles la oportunidad de platicar sobre este tema. Crea, piensa, pinta, jóvenes y street art en México. ¿Me pueden hacer el favor de regalarme sus nombres y su actividad o proyecto actual? Yo soy Jonathan Avilés, me dicen chula y ahorita hago arte gráfico y diseño. Bienvenido, chula, me da mucho gusto que estés en el programa, gracias. Hola, yo soy Animal y soy ilustradora. Animal, bienvenida, muchas gracias. Yo soy Argeo Mondragón, estoy haciendo un proyecto que se llama Novela Arquitectónica, junto con otros de inmigrantes y esta situación, pintando en las calles. Ay, qué maravilla. Bueno, pues vamos a poder platicar al respecto. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Y la pregunta, evidentemente obligada y de inicio, ¿cómo definimos o cómo entendemos el street art? Pues, como todo un fenómeno, es que el street art no lo puedes entender sin un poco de historia. Venga. O sea, siempre ha habido como necesidad del ser humano de estar expresando en muchos modos y maneras. Sí. Y qué mejor que las calles. Las calles siempre han estado en esta, bueno, en esta actividad. Sí. Lo puedes ver desde tiempos prehispánicos, ¿no? Aquí tenemos muchos morales prehispánicos. Correcto. A principios del siglo XX, a lo largo de la historia siempre ha estado como la necesidad de andar, pues, expresando, ¿no? En el espacio público. ¿Cuáles son las características que hoy conforman el street art? ¿Hay varias artes involucradas en él? Yo considero que el street art es parte del arte urbano, ¿no? Ok. En el arte hay arte del espacio, ¿no? O arte del entorno. Ok, sí. El arte del entorno, esta subdivisión ahí la manifiesto yo, ¿no? Ok, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Del arte del entorno hay dos tipos de arte, arte urbano y land art, ¿no? Sí. Arte en la naturaleza. Sí, correcto. Como Robert Smithson, ¿no? Ok. Y en el arte urbano hay muchas subdivisiones, performance, bla, 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 bla. Sí, intervenciones. Graffiti y street art, ¿no? Ok. Dentro del street art viene su nombre, bueno, muralismo, ¿no? O sea, hay muchas. Ok, claro, claro, graffiti, muralismo, street art. Pero street art viene el nombre en inglés, ¿no? Entonces, siento yo a, bueno, ya se me desmentirá ahora o después. Sí. Que el street art viene en inglés porque es un término hasta comercial, ¿no? Ok. Que es la parte, es comercializar con algunas cosas que suceden dentro del muralismo específicamente y el arte urbano, ¿no? Ok, ok. Pero yo bien, o sea, tiene su por qué está en inglés el nombre. Eso es mi propia perspectiva, ¿no? Me encanta. ¿Ustedes qué opinan de su definición? Pues sí, justo como, o sea, concuerdo con Argeo en que, o sea, el arte urbano, ¿no? Engloba muchas expresiones, no nada más la pintura. Ok. Y que nosotros como, pues, sociedad hemos siempre tenido esa necesidad como de expresarnos, ¿no? Sí. Y las paredes o la calle es un espacio en el que, pues, convivimos todos. Entonces, es una plataforma en la que llega a muchas más personas. Pero además es una plataforma la calle, las paredes, que siempre han sido particularmente relevantes porque además nos cuentan historias y sentimientos muy particulares de lugares muy particulares y el graffiti y el tipo de, o el tipo de expresión artística que estés viendo en la calle cambia, si te cambias de colonia o de región o de zona y refleja mucho del sentir de esa zona o de ese lugar en particular. ¿Es común que confundamos constantemente el graffiti con el street art o tiene diferenciadores muy específicos? Pues, sí es común que se confunda y es entendible puesto que no todos se ponen a estudiar en realidad lo que es street art, así ya investigando, ni el graffiti. Creo que concuerdo con lo que dice Argeo, el street art es una parte del arte urbano. Creo que sería un poco hablar un poco de lo que es el arte. Creo que el arte es una herramienta que ayuda a sensibilizar a las personas y por ese medio empiezan a cuestionar varias cosas que pueden que estén mal o bien. Ahora, partiendo de eso, entonces el arte urbano es esa actividad que se dedica a sensibilizar y cuestionar pero en el espacio urbano. El street art, como bien lo dice Argeo, pues, está en inglés, sí, pero porque tiene un origen, pues, estadounidense, europeo. Y el graffiti tiene un origen diferente al del street art. El street art, sí, ya fue algo como experimento de personas que ya hacían arte. Y el graffiti viene de un origen diferente, viene desde las pandillas, o sea, y tiene un origen que viene de la manifestación en el espacio público. Territorial, el uso, sí. Y entonces, muchas veces, por ejemplo, el graffiti tiene como un problema, ¿no? Mucha gente no le gusta, pero es que muchas veces nos ponemos en un papel de descalificar y no entender. Ok. Entonces, creo que ahí hay un problema y se puede confundir el graffiti con el street art al no estar un poco abiertos a entender por qué se da una u otra. Y entiendo el punto porque aunque hay incluso una discusión activa y abierta sobre si el graffiti sea o no arte, también lo que entendemos un poco es que hay distintos tipos de expresiones en graffiti que van incluso desde los glifos a identificadores de las mismas bandas a graffiti mucho más acercándose a lo artístico y que, aunque tiene protesta, en un momento dado entiende uno la connotación y la invasión del espacio público a través de un mensaje visual que me recuerde algo que no esté sucediendo correctamente o algo así. Hay dos cosas que considero ahorita, ¿no? A ver. El graffiti es una necesidad de llenar el espacio blanco porque una pared blanca estanca el lugar, ¿no? Ok. O sea, hablando de espacio, hablando de términos, una pared blanca simplemente estanca el lugar porque no genera movimiento. Ok. El grafitero tiene una necesidad de generar un dinamismo en cualquier sitio, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá hablando de, a mí se me hace una tontería la pelea comercial de nombres, ¿no? O sea, es como Coca-Cola y Pepsi. Ok. En el graffiti hay una tontería similar. Ok. Pero yo creo que la necesidad real del graffiti es ese dinamismo que la ciudad, la ciudad está viva, la ciudad sueña, el grafitero, sepa o no sepa de artes, sepa o no lenguaje, artes, visual o no, él tiene la necesidad de ese dinamismo. Ahora, dependiendo su estudio, su investigación personal o qué tanto pelea contra su propia mediocridad, es qué tanto logra ese dinamismo o vuelve sin inexperiencia a estancar el espacio, ¿no? Es decir, ¿un grafitero podría evolucionar a street art? No es cuestión de evolución, son cuestión de enfoques, yo creo, ¿no? No es que el graffiti esté menos evolucionado. El street art tiene un mercado y el graffiti otro. Ok. Y mercado hablando comercialmente, pero si rompemos lo comercial, son búsquedas diferentes, ¿no? Ok. A mí me gustaría... Esto está muy bien, sí, sí. Bueno, y hablando, como dice Chula, creo que es importante ubicarnos históricamente. Se dice que el graffiti empezó en las pandillas de Chicago y etcétera, ¿no? O neoyorquines. Yo estoy un poco en desacuerdo con esa historia que se manifiesta en todos los libros de graffiti, ¿no? Por ahí leyendo y dialogando en mi haber con varios artistes urbanos y grafiteros en el mundo. Sí, sí, sí. Encontré que mucho del graffiti y del street art de los dos, su origen viene en México, de todo el mundo. ¿En serio? Pues tenemos el muralismo. El muralismo, Siqueiros en especial, es una persona que buscó muchas cosas. La pintura acrílica la diseñó con el Politécnico Nacional. Sí. Entonces hay casas de colores por la búsqueda de Siqueiros por el acrílico. Ya, como él no le interesaba quedarse con los derechos del químico, en Estados Unidos Politécnico se lo quedó. Toda la escuela norteamericana gringa, como es Pollock, son alumnos de Siqueiros. Entonces toda la pintura norteamericana tiene que ver con esto. Tiene una influencia, digamos. Después Siqueiros va a Argentina. Bueno, tiene que ir a Chile para contra la dictadura de Pinochet, pero pasa por Argentina. En Argentina hace este mural que en las catacumbas estas, que le ayuda a un argentino y ahí inventa lo que ahora se le llama stencil, que hace Banksy, ¿no? Sí. Pero en ese momento el stencil no era con aerosol, no existía eso. Ok. Entonces era como un popotito que usaron los albañiles, un esparcidor se llama. Ok, sí, 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 sí. Y como él tenía prisa de ir a Chile, él dejó las siluetas en este mural para que el otro pintor argentino lo terminara. Sí. Y él llega a Chile, encuentra una dictadura y él inventa las escuadrillas de... Bueno, él con el grupo chileno de ataque artístico contra la dictadura, inventa las escuadrillas de artistas, donde hacen como cruz, que ven que el... Porque ahí te mataban, ¿no? Tú pintabas una pinta contra la dictadura y llegaba un militar y te mataban. Y ahí te cachaban, ahí mismo te mataban. Ahí mismo te mataban. Entonces lo que Siqueiros diseñó son estrategias de que los grafiteros usan en Chicago hoy en día todo el tiempo, de ver, de analizar, hacer el scouting de los militares, cómo van las rondas de los militares, a usar las mismas plantillas, el mismo acrílico que él ya había desarrollado y a ponerlo en las paredes, ¿no? Entonces, antes se pintaba con chapopote, pero con el acrílico y las plantillas de Siqueiros, pues lo hacían rápido, en menos de un minuto tenías... Súper rápido, pero la rapidez no sacrificaba legilidad incluso del mensaje, claro. Entonces Siqueiros diseña lo que ahora se dice en Cruz, no se hace en Chicago, ¿no? Ok. Es 40 años antes. Y con todo este conocimiento Siqueiros llega a Francia después de Chile y en Francia deja todo su conocimiento y el maestro de Black Le Rat seguramente en Francia, porque Black Le Rat empezó esto de... Bueno, Banksy copia o se adecua o toma, como quieras llamarle la estética de Black Le Rat, pero Black Le Rat tomó todo este conocimiento seguramente de algún alumno de Siqueiros, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces toda la historia después del arte contemporáneo sigue esta arte actual que estamos viviendo en este momento, casi todo, y yo no lo sabía, a mí me lo dijo un inglés, me lo dijo Inky en Bristol, que fue mano derecha de Banksy, ¿no? Ok. Al principio. Sí, 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 sí. Entonces Inky me dijo, ah, tú eres mexicano, ¿no? No conoces, no tienes idea de la importancia de tu historia como mexicano, ¿no? Wow, ajá. Entonces, de ahí, esas, obviamente, segura, o sea, yo te lo digo como artista, ¿no? No soy historiador. Sí, 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 sí. Dentro del movimiento que he estado investigando, esto le interesaba incluso hasta Edgar Clemen, comiqueros de aquí, el mismo Elguera de la jornada. Sí, sí. Con él he platicado y es impresionante como el mexicano no se da cuenta de qué tan importante es nuestra historia en el arte, ¿no? Y la influencia que hemos tenido en el arte, no solamente en todos en México, sino en movimientos a nivel mundial. El street art y el graffiti existen por el moralismo, los dos. Híjole, qué buena cosa. A ver, una buena prueba para nuestra producción. Los invito a que veamos juntos este reportaje que preparamos para el programa, que es el street art y vamos a ver cómo andamos de periscopio. Se considera street art o arte urbano cualquier tipo de arte que se realice en espacios públicos, y muy concretamente en las calles de las grandes ciudades. Entre las técnicas más utilizadas por los artistas callejeros encontramos el graffiti, el stencil, los stickers, los posters, la tiza, las proyecciones y las instalaciones. Este tipo de arte no está exento de polémicas, porque lejos de considerarlo muchas veces arte, está considerado como vandalismo, y además tiene la finalidad de sorprender al espectador con mensajes que invitan a la reflexión, a la crítica política o social u otras invitaciones subversivas. Determinar cuándo nació el street art no es sencillo, pero fue utilizado en Filadelfia como propaganda política y también en Estados Unidos. Entonces se conocía como Bombing. Un grupo de artistas bombardearon los muros de la ciudad con mensajes de protesta. Este movimiento se trasladó a Nueva York, al Bronx, donde jóvenes empezaron a rayar muros de estaciones de metro con todo tipo de imágenes. El boom de esta manifestación, que empezó a conocerse como graffiti, estaba estrechamente relacionado con el nacimiento de géneros musicales como el rap, el hip hop y el break dance. Durante los 80s, las autoridades neoyorquinas declararon la guerra a los grafiteros y aplicaron medidas en su contra. Esto obligó a que el polo del arte urbano se desplazara a París, a Berlín y a Londres. En Inglaterra se esparció por varias ciudades y alcanzó su cúspide en Bristol, donde Banksy, un famoso artista anónimo, empezó su carrera. En ese momento, también se empezó a diferenciar entre el grafite y el street art. El primero era una intervención rápida con pinturas de lata en aerosol, mientras que el segundo era una intervención de un espacio urbano en la que se utiliza una técnica y materiales más profesionales. De hecho, para algunos, el arte urbano se puede considerar como el post-graffiti o el arte callejero que se exhibe incluso en museos y galerías. Interesantísima la historia que nos están compartiendo, porque como podemos ver, y no sucede, desgraciadamente, no es el único tema en el que sucede que nosotros, mexicanos, muchas veces no estemos conscientes del tipo y nivel y profundidad que estamos teniendo de aportación. En este caso, la aportación que hablamos tiene mucho que ver con tendencias culturales, tanto nacionales, pero también a nivel internacional. ¿Por qué este estigma que acompaña mucho la expresión artística urbana? Porque ya me queda claro que no hablamos solo del graffiti, sino en general la expresión artística urbana tiene mucho de violencia de la misma calle a la que le estás hablando. ¿Esto la alimenta, la reduce, la contiene? ¿Cómo la interpretan? Primero creo yo que hay que definir violencia. Violencia a términos rápidos. Marx dice que es cambiar la legalidad del objeto. Entonces, si tú tienes una piedra y la violenta, generas una escultura. Entonces la violencia va implícita. Siempre. Tú dirías todos los actos que cometemos son actos violentos. Un acto creativo es un acto violento desde el punto de vista de Marx. Sí, 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 sí. Entonces, tú yo creo que hablas más bien de lo ilegal, ¿no? O de qué tipo de violencia. Sí, sí, de lo ilegal. Sí, de lo ilegal, pero no solo de lo ilegal. No toda la gente cuando estás interviniendo en su calle le fascina que estés ahí interviniéndola por más bonito y artístico que te quede. El arte puede ser una imposición o no, ¿no? Claro, sí. Ahí creo que es mucho la sensibilidad del artista de no imponer solo su idea. Ya seas grafitero o lo que tú quieras. Claro, 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 claro. O depende de la autoinvestigación. Si quieres ir a imponer en la calle, pues también, o sea, la calle es de quien la trabaja. Bueno, creo que también tiene que ver un poco con el contexto en el cual los que hacen grafitti lo hacen. O sea, porque no es nada más como de gente o chavos que salen y pintan porque les da la gana. O sea, yo siento que, por ejemplo, a menos en los noventas y en los dos miles empezó un movimiento muy importante en Ciudad Nezahualcóyos. Sabemos que Ciudad Nezahualcóyos no es parte tal cual de la Ciudad de México. Correcto. Hablando de periferia. Más zona conurbada, sí, sí. Ajá. Entonces, el grafitti para muchos de estos jóvenes no es solo salir y pintar por querer hacer la maldad. No, no, no. Es para, pues, o sea, decir, aquí estoy. Y si nos remontamos un poco más a los problemas sociales que hay ahí, como no encuentran respuesta a las carencias que ellos tienen, probablemente sea por medio del grafitti que ellos encuentran conexión con el otro. Forman una especie de comunidad. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, creo que poco importa para ellos, ¿no? Que la pared se vaya a ver mal o así. Y creo que tampoco lo hacen como por un, al menos en el principio, cuando alguien empieza el grafitti, como por ser artista ni nada. Creo que es un, pues, hasta un, no sé, una actividad, ¿no? Que de resistencia a los problemas sociales. Ya lo decía, Argero, al principio del programa, no necesariamente son artistas ni se están dedicando en un sentido artístico como tal de creación, sino más bien un sentido de estoy, pienso y me expreso. Sí, toma. ¿Cuáles son los lugares idóneos para que se lleve a cabo el street art? La calle. Donde sea. Donde sea. ¿Tu sede en todos lados hoy? Los más idóneos es donde no te dejan hacerlo como el Big Ben. Ajá, ok, ok. Para que la visión y la viralidad que tenga el mensaje, en todo caso, crezcan mucho más. ¿En qué momento se profesionaliza esto? Es decir, yo estoy tratando de encontrar para la audiencia y para, por supuesto, para un servidor, el lujo de aprender a través de ustedes, ¿dónde debo ubicar como expresión artística e incluso entonces como expresión artístico comercial al street art? ¿Cómo lo entiendo? ¿En dónde lo ubico? ¿Dónde funciona? ¿Dónde sucede? ¿Qué los separa de estas otras expresiones como el graffiti? Ok. Pues yo creo que tendría que ver justo como dice Argeo, pues con el discurso, ¿no? O sea, porque el grafito y las pintas ilegales o generalmente pues van de la mano con, como ya lo dijo Jonathan, como, pues como una forma un poco tal vez agresiva o impositiva de decir aquí estoy. ¿En qué caso el grafito es ilegal? No. No siempre, pero generalmente se le asocia con eso. Ajá, ajá. Cuando quieres ganar dinero y eres grafitero, lo haces street art, entonces ya es legal. ¡Oh, ok! Ahora, ahí es street art ilegal. Esto fue muy conciso, sí, sí, sí. Todo cabe en todos lados, según Shorin, ¿verdad? Sí, pero es cierto, es cierto, pero nos ayudaste ahorita con una, me parece que es una definición súper elegante, ¿no? O sea, cuando quiero hacerme profesional, entonces cambia el contexto, cambia el mensaje, cambia... Más que profesional cuando quieres ganar dinero. Cuando quieres ganar dinero, que no necesariamente se hace profesional. Puede ser muy profesional y muy ilegal. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que en los últimos años el arte urbano, bueno, el street art, adquirió foco, ¿entiendes? O sea, empezó a llamar mucho la atención porque empezaron a haber murales por todos lados. Entonces, obviamente, aunque no lo queremos, puede llegar a ser una herramienta publicitaria muy provechosa. Yo recuerdo un festival aquí en 2012 llamado City Canvas. Sí. Yo realmente en ese entonces no conocía mucho, pero fue un festival, antes de eso no puedo mencionar algún otro, del tamaño de lo que fue eso, porque ya tenía patrocinios, tenía artistas internacionales. Just Writing My Name, fue antes, en esa. En esa. Y trajo a Heracut y trajo... Claro, trajo estrellas internacionales. Sí, 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 sí. Entonces, pues, obviamente generaron un ruido inmenso, todos se enteraron de eso. Y de ahí, yo creo que ese, al menos en Ciudad de México, ese fue un punto en el que el street art se empezó a... Empezaron a encontrar la palabra lucro en el street art. Ok, ok. Porque ahorita... Yo creo que el street art se hizo, o sea, desde el inicio, ya se pensó en el lucro. Bueno, pues, el street art, es que el street art no puedes decir como de, se pensó como eso, porque siento que es más un proceso no pensado. Los artistas publicitarios que lo estudiaron, pues ya pensaron, eran justos, o sea, ya estudiaron mercado, o sea, hasta mercadotecnia habían estudiado. Ahora, ahí, por ejemplo, yo he dialogado incluso con maestros de la academia, sigue en los 70s y sigue con esto del arte contemporáneo y que el arte está muerto. Entonces, odian el street art, ¿no? Unos, no todos, pero en general. Hablo en general, no en específico. Entonces, y critican mucho que somos unos vendidos, ¿no? Porque no somos maestros, ¿no? Y no nos gusta investigar tanto. La verdad es que el street art se ha vuelto muy decorativo, creo yo, y solo decora ciudades, pero no es, o sea, no creo que ahí muera el street art, ¿no? Al contrario, es un poder impresionante el que descubrimos que tiene el street art. Yo especialmente no estoy a favor de que el street art decore y ya, pero al mismo tiempo no lo quiero censurar. Creo que hay incluso artistas en específico como Esif, que vino al Al-City Campas, que está muy en contra de que el arte sea decoración y tienen investigaciones profundas de que el street art no sea... Una vez yo en Francia, un viejito pasó y me dijo que el street art podía ser el nuevo renacimiento. Y creo que eso es una gran fuerza, ¿no? Si no se va a lo mercado técnico, si no se va solo... Porque todos los... Dime qué festival en México no quiere hacer festivales de street art para hacer una empresa de publicidad. Todos empiezan ahí porque a todos les gusta, a todos ven y luego hacen su desmadre de publicidad, ¿no? Y eso te iba yo a preguntar ahorita, les iba a preguntar, el problema un poquito podría estar también entonces en las marcas, las marcas... Ah, las marcas tienen su... Contaminan, digamos, de repente... El problema está en el artista, o sea, en el que tú definas que solo quieres decorar ciudades, ese es tu problema personal. El que tú quieras, como así, investigar sobre lenguaje humano, investigar sobre problemas humanos, cómo resolverlos... Ahora, no quiere decir esto, perdón, que en cuanto empiezas a cobrar, dejes de ser artista. No, no, esa es otra cosa. No, no, no. Es que una cosa no va... O sea, son conceptos diferentes en el... No están peleados. Sí, 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 sí. No están peleados, pero se encuentran constantemente contrapunteados. Francis Bacon, un pintor muy interesante inglés, bueno, no vive ni que vive en Inglaterra. Sí. Él decía justamente que él quería vivir del arte, pero... Y por eso sabía, aprendió a vender arte, ¿no? Pero definitivamente lo que hace al pintar, no lo piensa en vender, ¿no? Él hace cosas viscerales, hace cosas muy de adentro, ¿no? Él le llama imaginación técnica. Sí, sí, sí. Imaginación técnica es cuando a través de la técnica que llevas desarrollando por mucho tiempo, logras expresar con un simple trazo a lo samurai o algo como la caligrafía japonesa, todo un mensaje, ¿no? Ya, el empaquetar a través de la técnica la herramienta para expresar correctamente algo. Vendía muchísimo, ¿no? Y hay artista, Picasso, que es un artista incluso socialista. Sí. Vendía, pues, de los más ricos de la historia, ¿no? ¿Quiénes serían los principales hoy representantes del street art? ¿O los más reconocidos? ¿Cada quien tiene su historia? ¿Qué son ustedes? No, pues... Es que estás hablando de un movimiento a nivel mundial, entonces, como decir así como los principales, es abrir un debate que nunca va a acabar, ¿no? ¿En México? Es lo mismo. Hay un montón. O sea, yo... Fíjate, yo conocí a Argeo en otro estado y vivíamos los dos aquí. Diendo de aquí se fueron a conocer a otro lugar, pero... Es un monstruo. No, bueno, vaya que lo es. Justo antes, en el corte, Argeo decía que prácticamente aquí en el street art en México somos como una gran comunidad. Ok. Que todos los días crece, ¿no? Y yo creo que también puede servir de inspiración como lo que hemos hecho para nuevas generaciones. Entonces, por eso cada vez hay más personas haciendo street art. Incluso para ir aprendiendo en conjunto, tienes toda la razón. Bueno, los invito a que veamos esto que preparamos nosotros, principales representantes del street art, y ya venimos y lo destrozamos juntos. Vamos a ver. El más conocido es quizá Banksy. Su trabajo comenzó durante el boom del aerosol a finales de la década de los 80s. Su trabajo son piezas satíricas sobre política, cultura pop, moralidad y etnias. La gran inspiración de Banksy es Blake Lerat. Es un artista de graffiti que hizo famosa su técnica de plantilla, influenciado por el stencil propagandismo de Mussolini, y el graffiti que vio en el metro en un viaje a Nueva York desde 1983 plasma sus piezas en las calles de París. Otro gran referente es Keith Haring, que en 1980 comenzó a hacer graffiti, dibujando con un rotulador de imágenes similares a dibujos animados sobre anuncios en el metro de Nueva York. Más tarde le siguieron unas historietas dibujadas con tiza blanca sobre los paneles negros del metro, reservados para publicidad. Fue arrestado en varias ocasiones por dañar la propiedad pública, pero también fue uno de los artistas que en el 86 pintó un trozo del muro de Berlín. Finalmente, Frank Shepard, o mejor conocido como Obey, se hizo conocido por sus pegatinas con las imágenes de luchadores televisivos André el Gigante y por sus diseños que toman elementos de carteles y propagandas políticas de mediados del siglo XX. Su lema es piensa y crea, imprime y destruye. ¿Cuál es tu favorito? Y bueno, dentro de estos favoritos que se mencionan, para ustedes, ¿quiénes serían entonces tendencias o influencias que están siendo relevantes el día de hoy a considerarse? Tobásquiat, ¿no? Ok, ok. Pues faltaron varios, pero yo te podría decir que, por ejemplo, yo encontré o yo conocí lo que es Street Art por un video muy famoso, un documental muy famoso que se llama, salía por la tienda de regalos, pero en inglés, o sea, no sé cómo se diga. Y donde salen, pues sale Shepard, sale Obey, sale Banksy, prácticamente todos los documentales quieren en torno a Banksy. Ok. Y pues más bien son los de los más famosos, no sé si, no me atrevería a decir que son pilares. Ok. Ajá, o ejemplos, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, al menos dentro de ese documental que está ahorita en la pantalla, justo fue cuando yo me enteré de todo esto, uno de los Street Art, y no lo había pensado, digo, yo vivo en el Estado de México y veo grafitis todos los días, hasta que vi eso, dije, guau, o sea. Conectaste con eso. Claro, lo conecté. Hay una corriente bien importante que Banksy la usa, que es el situacionismo, ¿no? Que viene de antes, ¿no? De los 60's. Ajá. Y actualmente su boom, Diego Rivera, bueno, él se hizo famoso por el situacionismo, ¿no? Sí. O sea, si es importante Diego Rivera, no es por sus indígenas que cargan flores, ¿no? Sí. Es por el situacionismo, porque le mentó la madre a Rockefeller en su edificio, eso es situacionismo, ¿no? Sí, ok. Entonces, mismo Banksy utiliza esas maneras situacionistas de proceder, y bueno, en especial, yo, o sea, conozco situacionismos en varias partes del mundo, creo que en el País Vasco en especial hay situacionismos, hasta hicieron llorar a Banksy, ¿no? Entonces, o sea, situacionismos sobre situacionismos. Ok, ok, ok. Por ejemplo, también por ahí leí que hubieron unos artistas hackers que se metieron a un congreso de unos diputados, senadores, y empezaron a mandar recados de odio entre los senadores, o sea, los hackers. Sí. Controlaron los celulares de ellos. Entre sus propios teléfonos. Y generaron, ya no pudieron hablar, entonces generaron una revuelta entre los mismos senadores. Sí, sí, sí. Hackeando sus celulares, ¿no? Como elemento artístico, ¿no? Ok, sí, sí, claro. Entonces, aparte de la pintura, el street art, justo hay otro documental muy interesante, que es paralelo al que estaba en la pantalla. Sí. Que también, este lo hace Banksy también, se llama The Antics Roadshow. Ok. Que habla de los situacionistas, ¿no? Qué interesante está eso. De los situacionistas actuales, modernos y famosos, porque situacionismos, bueno, hasta Jodorowsky hizo teatro un poco situacionista de vez en cuando. O sea, esto viene... Un gran situacionista es Diego Rivera, ¿no? Claro, ok. Hijo, qué maravilla, qué gusto platicar y aprender de lo que nos están compartiendo. Déjenme hacer rápidamente una pausa. Vamos a hacer un corte, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios, por supuesto, de Heraldo TV. Esto es Generación H. Yo soy Emilio Saldaña, El Pisu. Vamos y venimos. Regresamos. Este próximo sábado 3 de agosto no te puedes perder el tributo a una leyenda. La Sonora Matancera. Teatro Metropolitán. Compra tus boletos en librerías Gandhi, Mega Comercial, Fábricas de Francia, Liverpool, Mixup, o a través de www.ticketmaster.com.mx o al 5325-9000. Tributo a la Sonora Matancera en el Teatro Metropolitán. Sábado 3 de agosto. No te lo puedes perder. Música 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 Continuamos Y bueno, para seguir conversando los invito a que antes vayamos y veamos esto que preparamos para ustedes la pregunta es ¿Se puede vivir del street art? Vamos a ver lo que nuestra redacción investigó y ya que lo veamos venimos y lo pondremos con nuestros invitados y nuestra invitada Vamos a verlo Sí, o sea, todo es una estrategia o sea, es como una cuando empiezas a profesionalizar algo empiezas a adquirir pues responsabilidades que es como primero con tu obra, con tus materiales con la forma de hacerlo y en general pues eso es una disciplina entonces justo ahora se puede trabajar en ambos lados puedes ser ilustrador puedes hacer muros puedes hacer un tatú no existía esta onda que justo ahora pues los jóvenes yo creo que disfrutan más porque antes era muy restringido o eras bicho raro ahí viene el vago ese si te interesa bailar si te interesa sacar fotos si te interesa iluminar si te interesa lo que te interese profesionalizar algo o sea, desde la pintura en la calle hasta el mural en la Alameda entonces eso sería como tal vez un buen consejo y no solamente nos queda claro que por supuesto claro que se puede vivir del street art de hecho la mayoría de los que están haciendo street art justamente parte de lo que están haciendo es ingreso para poder vivir de ello pero tiene mucho más que ver perdón y hay una fauna alrededor de los que viven o sea, el street art vive de ello pero hay una fauna que se alimenta durísimo o sea ¿cuáles? ¿quiénes? ¿está conformada por quiénes? pues galeristas publicistas gestores gestores o sea, marcas sí cervezas tenis sí no solo uno vive se vive ya es toda una industria hay todo un ecosistema digamos ya que funciona a partir del street art y si tuviéramos una silla aquí para Abelina ¿qué es lo que ella estaría pensando al respecto? ay, Abelina Abelina híjole pues a Abelina no le gusta el graffiti dice que es de subnormales pero también los ejemplos que pone de Arturbano son bien equis es lo que te comentaba hace rato Abelina dice que el graffiti es de subnormales pero te comentaba hace rato que muchas veces el problema cuando hablas de graffiti o de street art es ponerte en un en una postura de descalificar sí y no tratar de entender al otro porque siempre es lo que va a decir el gran no quiere hacer guerra contra el milenio porque siempre claro pero lo que pasa es que hay una cosa bien interesante porque o sea el que su opinión haya sido tan despectiva contra expresiones artísticas claro no viene a partir de que le mientes la madre en una pared no eso sucedió ya como consecuencia yo fui me pareció muy fortuita tú estuviste ahí yo estuve ahí y hubo una chava una grafitera que le dijo algo que dentro de eso fue una pulquería ¿no? sí sí de un lado y del otro fue una pulquería sí porque fue un encuentro más muy ríspido es que meterse con los grafiteros es como ocioso ¿no? ajá ¿no? o sea sí o sea neta neta ella esta chica no sé quién sea me pareció muy atinado su argumento todos viven de algo ¿no? y Abelina vive de la crítica una crítica que a pesar de que está bien estudiada no está muy bien escrita y no está muy bien hablada sí correcto correctísimo pero sí o sea ella sabe de dónde leer pero dudo que o sea no sabe hablar güey sí entonces ya me metí en problemas no déjame que se meta yo from una palabra que es necesaria aquí el enfoque el enfoque Abelina tiene argumentos y está estudiada pero creo que muchas veces hace falta ponernos en los zapatos del otro me dicen de la producción que tenemos a Abelina en la línea no es cierto eso me le hicieron igualita ella fue como de ¡ah! ok mira pero lo que sí dijo esta chica yo no sé si sea verdad o no porque ya sabrá Abelina lo que ella hace por sí misma sí sí pero ella dijo te está viviste del arte conceptual y este y como ya el mismo mercado en Arvazel está reemplazando el street art al arte conceptual no digo que sea mejor ni peor simplemente es lo que estás haciendo en el mercado sí ahora Abelina Lesper tiene que seguir en el mercado y entonces está agarrando a los grafiteros y al street art que está en el mercado esto dijo esta chavita no sé quién sabe me pareció brillante su argumento yo no sé si es real o no me parece brillante ahora bueno ¿cuál es un poquito pero tienes mucha razón porque yo lo siento yo por ejemplo que no soy ningún experto en este tema tuve oportunidad de ver un muy buen rato la transmisión de la reunión y me quedé con el trato grosero y despota ¿no? en el tema de ella misma el desdén con el que trataba el tema que ya te da una pizca de este como como definirlo como intento superioridad intelectual a partir del cual quiere calificar el trabajo entonces ya te queda claro que no hay incluso un marco digamos ahí de hay algo que creo que es muy válido ¿no? no el arte si es una lucha contra la mediocridad de uno mismo ¿no? si cuando no sucede eso que sucede mucho si si está jodido el artista el mercado y todos incluso el crítico de arte si también que ellos disparan pero no nunca hay una autocrítica ¿no? ¿a partir de qué estoy haciendo mis papas? yo por ejemplo cuando leo porque se tiene que leer uno como artista puedes o no leer crítica del arte a mi me gusta leerlo si yo a quien leo es otro artista que es un gran crítico de arte Nick Zed ok yo a mi la verdad porque ponle que Nick Zed y Abelina coincidan que el arte conceptual se vació cosa que es cuestionable si porque yo creo que en la street art también está vacío solo que hay que hacer cosas para que no esté vacío ok Nick Zed que también él no es mexicano él es neoyorquino pero decidió vivir en México y su crítica del arte a mi me parece muy atinada porque ¿cuál es digamos su base principal? él tiene un video que se llama declaración no sé si está en Youtube él es el si no mal estoy informado es el creador del cine punk ok a lo mejor estoy muy mal informado ok pero si tiene un montón de cine punk no sé si es el padre o no pero tiene un montón de cine punk entonces él creo que para para Alice in Chains o no sé quién hizo videos no sé ya lo comprobarán ustedes no tengo el google a la mano pero él hace una crítica él habla del arte vital ¿no? entonces él está un poco en contra del arte del mercado y ha tenido activismo en su forma de trabajar ha tenido activismo entonces a pesar de que ha criticado artistas que a mí me gustan un montón como David Lynch creo que él tiene la razón makes it por ejemplo David Lynch dice David Lynch está contra el graffiti ¿no? porque él viene de una escuela clásica de pintura que a mí me fascina esa escuela clásica de pintura de ahí vengo yo también pero no estoy contra el graffiti ¿no? el graffiti como dice Chula es una necesidad de expresión y David Lynch dice a mí me joden para mis grabaciones que todo esté grafiteado porque yo quiero una escena pulcra ¿no? sí limpiecita más que limpia que le funcione en lenguaje ¿no? ok y creo que con eso se ejemplifica un poco la falta de comunicación de las dos partes los anti graffiti y los graffiti con lo que acabas de decir ¿no? porque todos se ponen pues desde su postura y no se ponen en el zapato desde el otro o sea por ejemplo Abelina tiene sus maestrías y sus doctorados ¿no? sí, sí, sí que a los grafiteros mira poco les importa claro por supuesto y que vimos en un encuentro tet a tet pues que los doctorados no les sirvieron de mucho para lograr no está mal hacer un doctorado no, para nada claro que no pero también un doctor no va a la calle y enfrenta al problema real ¿no? es que te sacan a balazos en esa por no exacto Abelina no vivió como viven los grafiteros eso es importante y eso es muy importante y es uno de los problemas por lo que se descalifica tanto el grafiter bueno pues mucha fama para Abelina ¿no? estoy de acuerdo sí, estoy de acuerdo creo lo mismo pero sí fue un buen tema en el sentido o sea sí un buen tema en el sentido de decir ni siquiera de repente en espacios en donde hay gente que está estudiando el arte constantemente se encuentra como todo cómodo y grato para yo soy parte del jardín del arte en una asociación civil y ahí deberías ver parece que son abelinos no les gusta ni el arte conceptual ni nada ni el graffiti y yo he discutido mucho con ellos es que lo odian el problema no es el tipo del arte el problema es que es un mediocre o sea no importa que hagas graffiti no importa que hagas arte conceptual estrictar pintura escultura eso no importa eso puede ser lo que tú quieras lo que importa o sea lo jodido es que seas un mediocre al hacer lo que hagas porque el resultado y la percepción incluso de tu audiencia va a ser así sí claro igual un crítico de arte no importa que hagas crítica de arte lo jodido es que lo hagas mediocremente ¿cuáles consideran que pudieran ser las características considerando la introducción maravillosa que nos compartiste Argeo ¿cuáles consideran que son las características que definen hoy el street art mexicano ¿hay algunos elementos que podamos considerar que le dan ADN particular? pues hay imágenes que usan recurrentemente pero así como elementos pues es que pues yo creo que algo que empieza a caracterizar y que siento que también pues le pone como un muchos límites al street art mexicano es pues esta recurrencia a los temas de las culturas prehispánicas estos elementos que se utilizaban ¿no? dentro del mismo arte prehispánico que no creo que esté mal retomarlos y rescatarlos pero que me parece que igual no deberían tomarse como de justamente como líneas de identificación del street art mexicano porque entonces como te digo limita ¿no? a lo que se puede producir ok ok Argeo ¿tú qué opinas? México siempre se ha distinguido por su poder mágico ¿no? o sea siempre profundamente comercialmente yo vuelvo a repetir no está mal que tomes a Quetzalcóatl mientras lo hagas a mí me gusta mucho la cultura prehispánica pero yo la respeto muchísimo sí ok pero si la tomas no está mal siempre y cuando hagas una verdadera investigación ¿no? o sea justo ahorita acaban de poner bueno están poniendo imágenes ¿no? de arte mexicano sí sí que es muy mexicano una cosa es que era el cliché de lo que se vende en la tienda de San Francisco Hipster correcto y otra cosa es una verdadera investigación mexicana ¿no? porque también hay arte mexicano que habla de las desaparecidas de Juárez de los 43 de Ayotzinapa si no todos son alebrijes multicolores y puedes hablar de Quetzalcóatl hablando de los problemas reales de la realidad mexicana ¿no? entonces no el problema es decorar vuelva el problema del estrictar vuelve a ser mexicano vuelve a ser el mismo del estrictar es decir es que decore y no proteste no no sale a la protesta una simple investigación de algo que tú un artista necesita un statement una declaración de artista ¿por qué haces las cosas? ¿para qué? ¿cuál es tu fin? puedes no si tu statement es una locura y dices no mi statement es el anti-statement pues ya estás investigando ya te estás investigando el lenguaje de quien hace un statement ¿no? sí correcto entonces que eso es lo que hace mucho el arte conceptual ser anti hasta antilógico ok por supuesto pero no está mal mientras y cuando lo lleves a una profundidad tu propio trabajo pelees contra tu mediocridad que esto implicaría que en todo caso aunque puede haber algún tipo de tendencia o de patrones o identificadores del street art mexicano versus el street art argentino o no más bien tiene que ver con el sello que cada artista le imprime su propia obra y eso lo va a hacer bien mexicano argentino irlandés finalmente va a ser más bien la marca o la firma del artista lo que lo diferenciará no una tendencia en términos de patrones visuales pues es que los patrones visuales y las tendencias de las que estamos hablando creo que quien más se fija en eso son las personas que no son de México realmente es que ahí también es algo que hay que ver porque justo yo creo que si el arte urbano en México ha crecido tanto es por este tipo de imágenes que no está mal como dice Argeo creo que también aparte de luchar contra la mediocridad implica un poco de la intención que quieras tener porque digo si la intención es publicitaria pues bueno supongo que un Quetzalcóatl pues funciona pero pues y pues eso lo llaman arte urbano y te lo venden como tal porque producto visual que para ciertas cosas debería poder funcionar pero como dije lo mexicano es un gran marketing también si es un gran recurso comercial en ese sentido es un tiempo de programa pero no quiero que se nos vaya sin la oportunidad de presentar y poner a disposición de nuestra audiencia los proyectos en los que están ustedes trabajando Animal me gustaría que nos pudieras platicar un poquito acerca de lo que tú estás trabajando y tenemos además una pista de contenido referente a lo que tú estás haciendo para que lo podamos presumir y compartir con nuestra audiencia es correcto señor perfecto muchas gracias ya lo tenemos en pantalla platícanos un poquito de lo que estás haciendo tú actualmente pues recientemente participé en Barrio Vivo un festival de mural y bueno básicamente mi propuesta va sobre pues un poco la relegación que ha tenido la mujer dentro de la del arte urbano en su representación en su participación y este bueno he estado trabajando pues casi toda mi propuesta moral sobre esto y sobre la figura femenina pues fuerte independiente de empoderamiento y de acompañamiento en este sentido estamos incluso presentando tus redes sociales en pantalla para que si están interesados en contactarte puedan hacerlo tanto por twitter como por facebook e instagram perfecto muchísimas gracias chula platícanos de tu de tu trabajo señor por favor bueno pues mi trabajo básicamente me pongo a dibujar todo lo que veo en la ciudad recientemente tuve una entrevista y creo que esa respuesta pues me gustó mucho me preguntaron que por qué dibujo lo que dibujo y no sé desde que estoy en la prepa viajo mucho a la ciudad yo soy de la periferia del estado de México si nos comentabas y para mi venir aquí a trabajar y tener todas las actividades me llena de un montón de imágenes que allá no tengo o sea te vuelves un boyerista y siento que muchas veces en la ciudad con la configuración que tiene la ciudad te puedes detener un poco a observar todo lo que pasa creo que esa es mi línea la verdad no sabré comentarte otra cosa no 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 pero además que bueno que más que comentarla la estamos disfrutando juntos creo que es mucha libertad para andar pintando y dibujando estamos presentando también el instagram de chula records para que puedan de verdad les recomiendo que sigan a nuestros invitados e invitadas del día de hoy porque como ya están viendo el trabajo es espectacular muchísimas gracias chula y gracias además por acompañarnos argeo platícanos por favor señor pues bueno como te decía quisiera meterle alguna profundidad al street art entonces en este busca de la novela arquitectónica lo que busco es que a través de una línea de una línea narrativa se introduzcan se introduzcan temas ahorita estoy trabajando estoy trabajando con las autodefensas en una historia que novela arquitectónica es como leer leer como una novela novela gráfica como un cómic pero en vez de que esté en un libro está en todo un edificio entonces vas pasando por cada viñeta y lo vas leyendo wow ok por un lado por otro lado estoy empezando a trabajar con lo de los migrantes y justamente ahorita pasó un pasaporte entonces estoy como como libro de los migrantes si trabajando escenas que he visto de los migrantes ahora que fue a Mexicali y así si me conmovió todo esto y y muchas problemas sociales reales recaen en los migrantes no y al final el día uno como artista urbano es migrante también no entonces claro claro te enfrentas con problemas de racismo con genofobia con mercado de la tortura entonces cosas muy fuertes que 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 quiero curar o atacar con el arte ¿no? entonces este y eso es rápido ¿no? porque puedo seguir aquí bueno estoy trabajando también con Tlalpan con la alcaldía para la para la activación de espacios pero no estoy trabajando con cultura estoy con prevención del delito para para porque creo que el arte puede generar otro lenguaje que no sea agresivo o violento ¿no? sino que sea pues constructivo reconstruir el tejido social ¿no? entonces pues entre la investigación y lo que sale ahí construyo varias cosas pues muchas felicidades de verdad a los tres ¿cómo en este camino de quitarle el estigma a todo este tipo de expresiones a la gente que nos está acompañando ahorita que la teoría que están viendo el trabajo que hacen ustedes que el tema del street art les llamó la atención ¿en dónde además de las redes sociales de ustedes que ya compartimos hay algún lugar en donde puedan acercarse y comenzar a participar? dijeron varias veces a lo largo del programa que son una gran familia ¿cómo acercarse a esta gran familia? ¿cómo pertenecer? Sal a la calle y pinta esa es una esa es la invitación ¿hacen algún tipo de reuniones adicionales o alguna página en Facebook? nada por el estilo nos juntamos en festivales hay varios proyectos festivales que puedes estar siguiendo y así o si nos ves en la calle pintando pues pregúntanos realmente creo que todos somos muy abiertos es como el circo ¿sabes? yo hice un poco circo bueno yo vengo del circo originalmente no me digas mi maestro es Anatoli Lucachuk que fue el director de arte del circo del sol y esto y yo como viví en el circo lo vuelvo a vivir ahora en el street art a veces somos varios artistas viajando a veces te encuentras en otro país y es una vida muy como de esta gran familia que es el street art yo lo veo así yo tengo hecho una cantidad impresionante de amigos de todo tipo de izquierda de derecha de arriba de abajo de todos los colores de todo tipo de ideologías y a mi eso me ha dado el street art una gran amplitud de conocer la misma raza humana que nos rodea eso está eso es realmente espectacular quisiera finalmente preguntar Animal que le dices a las mujeres que te están viendo y dicen oye que chido que está haciendo eso yo también quisiera que compartir pues yo creo que lo mismo que le diría a cualquier otra persona y que ya lo dijo muy bien Argeo sal y pinta porque generalmente me preguntan mucho en mis redes sociales como oye es que me interesa pintar un mural como le hago o sea que necesito y yo creo que lo primero es tener las ganas y esas ya las tienen entonces pues lo segundo es simplemente ir y hacerlo no puedo expresarles de verdad el gusto el lujo el honor de conversar con ustedes de tenerlos aquí en el programa y de agradecerles además la oportunidad de ayudarnos a entender mejor formas de expresión que se están dando en nuestro país tan relevantes la relevancia que los mismos mexicanos estamos hoy teniendo en el arte a nivel mundial y expresado además por ustedes mismos y representado por ustedes es espectacular les agradezco además pero si los comprometo a que nos reunamos nuevamente para seguir platicando yo me voy a permitir ir para allá con ustedes para guardar a través de nuestras cámaras porque hoy me quedé sin pila con mi teléfono para nuestra super selfie que más bien no va a ser selfie sino foto frontal y del recuerdo para justamente conmemorar el tenerlos a ustedes como invitados y a nuestra audiencia invitarlos a que sigan con nuestros contenidos esto es Heraldo TV yo soy Emilio Saldaña y nos vemos por supuesto en vivo mañana con mucho gusto muchísimas gracias que estén muy bien el siglo XX ha sido el siglo de las ilusiones pero también ha sido el siglo de las ilusiones perdidas que estén muy bien